Y este poema, que tal vez es el último, creo, se lo he dedicado a un amigo tan querido como a Dolcudera, el carro, a quien llamo este amigo en el alma. Amigo, como el cauce de un río que avance en el misterio de lo que está adelante. Amigo transparente que entregas tu cauce y tu río y ese misterio de lo que aún no llega. Has sentido mi pulso débil, mis desmayos, mis miedos a la muerte, mis miedos a la vida. Allí estabas con tu bata blanca, sintiendo mis encrucijadas y dándome una flor como si el jardín abriera su rosal únicamente para mí. Amigo, que conocimos juntos la música de la alegría, la del abandono y la del olvido. Que vibramos en la misma onda en el estrecho mundo de las dudas, de las crudezas y de los hastíos. Pero levantamos por siempre la mirada en busca de la buena esperanza de un horizonte sin límites, igual al de las nubes que se abren en la lluvia o como los marineros imprépidos después del cataclismo. Oh, mi buen amigo y compañero, que has trajinado el sopro de la luz venciendo las tinieblas, pero has sentido igual tu hora de tinieblas. Déjame unirme a tu poemario de las desolaciones y de enclararte como el hombre que soy, igual que tú, que en todos los días, que a cada hora, entre risas y llantos, estamos creando una torre de sueños. ¡Gracias!